Lo que quieran bailar, adelante. Vaya, todo el mundo con las palmas, ¿qué pasó? ¡Alegría! ¡Eso! Soy el profesor Ruiz Roa. ¡Vamos! Ruiz Roa. ¡Vamos! Ruiz Roa. ¿Qué clases a domicilio da? Y si lo duda usted, se lo comprobaré. Soy experto en teoría y en solfeo. Y la clase va a comenzar. Do, re, mi, fa, solacido. Do, re, mi, fa, solacido. Re, mi, fa, solacido, re. Re, mi, fa, solacido, re. Así no es, me desgracié. ¡Vamos de nuevo otra vez! Re, 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 re. Soy bruto todo. Do, re, mi, fa, solacido. Do, re, mi, fa, solacido. Re, mi, fa, solacido, re. Re, mi, fa, solacido, re. Así es como es, muy bien esta vez, y aunque sudé, ahora cambiemos la lección. Con las palmas, alegría, vaya. Eso. Ay, do mi la sol, si re la, si re la sol, do mi sol. Do mi la sol, si re la, si re la sol, do mi sol. Do re mi fa sol, re mi fa sol la, re mi fa sol la sol pa mi re do. Do mi la sol, si re la, si re la sol, do mi sol. Do mi la sol, si re la, si re la sol, do mi sol. Do mi la sol, si re la, si re la sol, do mi sol. Do re mi fa sol, re mi fa sol la, re mi fa sol la sol pa mi re do. ¡Vaya que sabor! ¡Vámonos! La trompeta mágica Jesús Bolívar, atacando ¡Vamos! 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 ¡Eli! ¡Vaya afuera! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! Gracias, muchas gracias!